Hoy que es el día de los enamorados, os voy a enseñar los bolsitos que más se han regalado. Es que son todos una cocada, de verdad. No sé, no sé. ¿Cuál me quedaría? Bueno, tenemos estos con forma de corazultito, que es que son una monada. No, es que esto de Jackie Sally, de verdad. Es lo típico para usar de diario, de móvil, cartera, llaves. Es que son. Luego tenemos este, que tiene orejitas, más majo, de Sailor Moon. Pues muy bien. Aquí caben bastantes cositas, sí, sí. Con pelito. Luego tenemos estos dos, que son mochilitas. Me cuenta purpurina. Mira, acércate. Es que hay una purpurina dentro del propio charol. Y luego esto está bordado. Es que... Esto, además, es una... otra cremallera. Una monada. Bueno, el de Harry Potter. Es que me encanta. También todos los rayitos bordados. Le puedes poner cosas aquí, para hacer que guiñe los ojos y eso, que es transparente. No es guay. El mochilita también. Muy cómodo. Y luego nos han llegado estos dos nuevos, que es que... De verdad, o sea, no sé. No monada. Es que es tan elegante, con el lacito. Y por dentro tiene, pues, los puntitos de mini, claro. Qué bonito, qué elegancia. Es que... Qué elegancia. Y este también, bueno. No me digas. Es que... Te dicen que es de... De Disney porque... Porque te lo dicen, quiero decir. Si no, no lo... Con la rosita aquí. Este relieve. Además, este tiene... Un cierre, bueno. Tiene dos compartimentos súper grandes. Uno con cremallera. Luego aquí, para llevar con correr. Y el forro lleno de rosas. Qué elegante. Me encanta.